qué bendición verlos otra vez bueno por lo menos en este mundo imaginario de las redes sociales qué bueno encontrarnos qué honor poderles bendecir aquí feliz contento tenemos varios días que no nos encontramos por ahí está catering ramírez es una de mis princesas ese es uno de mis regalos te amo y te extraño demasiado a inicio al lado estamos una semana de ayuno mañana terminamos el ayuno mañana es domingo ayuno de domingo a domingo estamos clamando a dios por este planeta clamando a dios por los continentes clamando a dios por las naciones clamando a dios por su familia clamando a dios por la familia mía y llorando a dios con todo el corazón por lo que dios está haciendo yo también te amo cat yo también te amo a inicio padre gracias en el nombre de jesús muchas gracias gracias por este tiempo gracias por tu presencia gracias por el espíritu santo gracias gracias por este programa donde nos vas a guiar gracias muchas gracias muchas muchas gracias señor muchas gracias lloro para que tu presencia sea tan fuerte que inunde los hogares en cualquier parte de la tierra donde ellos estén que inundes cada rincón de cada casa en las grandes ciudades en las grandes capitales en las grandes metrópolis como las pequeñas casas las humildes chozas hechas de barro en el nombre de jesús trae sanidad a los enfermos que bueno tenemos 158 personas conectadas ya vamos a estar un ratito en la palabra y vamos a ir al salmo 139 salmo 139 verso 16 salmo 139 salmo 139 verso 16 este ayuno como que no sé toda la ropa me queda grandísima no es que que cosa increíble mano por amor a dios pero bueno es bueno buenas noches nos guerita todos en la mañana pero ahí tengo al ya Alexandra Ramírez por ahí tengo a Lilian tenemos solamente 500 cupos sacamos 500 cupos para la escuela magistral los cuales ya están llenos la gente ha seguido, llame, llame, llame escribiendo, Amado los quiero un montón me los quisiera traer para mi casa y que vayan y se vayan a la piscina día y noche y llevarles comida sí, pero ya no hay espacio solo quedan 500 espacios para Instagram solamente eso porque en la aplicación que sacamos solo tenemos 1000 espacios ahora lo que yo podría hacer esta camisa es bonita hermana Raf Lauren, hello claro, muchas gracias solo tenemos 500 espacios no me escriba al whatsapp porque vamos a poner otro número vamos a poner otro número porque en el teléfono mío ya me volví loco me entraron más de 4000 mensajes y el problema es que los hijos de Dios todo lo dejan para lo último se va a poner tiene que estar pendiente de mi Instagram vamos a poner un número de teléfono que no es el mío y vamos a poner también allí una cuestión de Paypal yo soy muy crudo en lo que voy a decir porque yo no juego con las personas no soy un niño chiquito para estar jugando con la gente a mí no me gusta el jueguecito es un tipo que me considero un hombre serio y no juego con las personas entonces escuche esto porque esto es importante que lo escuche es importante que lo escuche y que lo tome se va a poner una aplicación de Paypal no sé cómo va a hacer pero va a tener que bajar esa aplicación va a ver que tiene que hacer algo ya hemos apuntado muchas personas hay gente que me llama me dice el pastor yo no tengo dinero igual los apunto porque yo no estoy aquí por hacer negocio con nadie pero creo que es una injusticia creo que es una injusticia que usted vaya a un congreso a Miami y pague de entrada 100 dólares por un congreso donde lo único que hicieron fue decirle cuanta barrabasada podían decirle usted va a un congreso a Guatemala va a un congreso a Bogotá tiene que pagar medio millón de pesos no estoy hablando tontería estoy hablando realidades temprano en Facebook dije que una predicadora bueno predicadora era Catherine Kuhlman eso no es predicadora una señora salvadoreña que vive en Venezuela que está súper enchufada con el gobierno que se llama Dina Santa María que para ella Venezuela es un paraíso claro para ella porque ella vive no recogiendo comida de los basureros porque ella está enchufada de un gobierno satánico y ella va por las naciones diciendo que es profeta profeta no sé de qué porque un profeta serio jamás caminaría a la par de ese nivel de mugre y de ese montón de endemoniados que hay ahí en el gobierno de Maduro y en el tiempo de Chávez ni para qué o sea me van a decir a mí que lo que yo dije es mentira por favor por favor allá el que monte esa señora es un altar porque porque una persona que va por el mundo proclamando que Venezuela es la cosa más grande del mundo que el combustible más barato no sea mentirosa usted para llenar un tanque de combustible en Venezuela le cobran entre 40 y 60 dólares hello usted no me venga a hablar a mí tonterías ni mentiras porque yo sé y si fuera el paraíso entonces que a mí me devuelvan toda la plata que yo he invertido en Venezuela dándole de comer a cualquier cantidad de familias que se están muriendo de hambre y que los hemos ayudado enviando dinero a Colombia y de Colombia lo envían a Venezuela ven a hablar de paraíso ni de tonterías que no saben ni lo que están hablando parece que son gente vendida al diablo y vendida a los demonios entonces claro como nos están mirando entonces se pican this is your problem no is my problem así de fácil soy un tipo muy crudo para decir las cosas porque no juego con la gente entonces solo hay 500 espacios aunque la gente me sigue escribiendo a mí a mi whatsapp y mire que yo quiero estar en la escuela ya los espacios de facebook se cerraron solo 500 ahora yo no puedo yo no puedo entender que una persona pudiendo pudiendo y solo permiten 120 litros no estoy hablando mentiras por amor a Dios hermano hablando verdades no ve como está maduro cada día está más gordo hermano por favor porque se come ese come como bueno como un rey no ese come como porque los reyes son finos los reyes usted nunca va a ver un rey gordo los que viven así gordos chuna de gracia son los que no comen como reyes porque los reyes comen fino los reyes tienen importe para comer ese come como otra cosa así como eso no no tiene porque para ser rey hay que tener protocolo hay que tener caché hay que tener un estilo hay que tener glamour si la palabra se puede usar así de fácil entonces solo se abrieron 500 espacios para instagram ahora yo no puedo aceptar hay mucha gente de venezuela que me escribió que dicen que no tienen dinero lo entiendo también hay gente de venezuela que me dijo nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque yo no puedo entender como una persona que va a recibir 90 lecciones de una palabra de una palabra que te va a revolucionar la mente estoy hablando que yo he condensado casi 4 años de palabra que recibí con un rabino más lo que yo estudié y lo voy a condensar he buscado dos maestros que son expertos en griego y en hebreo para que puedan enseñar algunas cosas pero no va a ser una escuela de solamente hablar y hablar y decir y que la gente quede así con la cabeza grandota como piolín como tuiri como le dicen en inglés y que quede así siendo un hidrocefálico de conocimiento no tiene chistes así la idea es poder amarrar esto y hacer una una amalgama entre la data y la praxis entre la informata y lo que tiene que ver con moverse y caminar así va a ser entonces solo hay 500 espacios para instagram nada más solo van a haber mil alumnos mil alumnos estamos haciendo un esfuerzo increíble yo estoy corriendo con prácticamente todo no le voy a salir a los maestros dándole dos pesos porque aquí el único que no pide nada soy yo y el único que no anda atrás del dinero soy yo cualquiera se vuelve loco teniendo mil alumnos imagínate que mil alumnos si cada uno diera 20 20 dólares imagínate César si cada uno diera 20 dólares mil alumnos son 20 mil dólares nos vamos para donde a Cancún no sé donde podemos irnos también bueno ahorita por la pandemia estamos fregados no es negocio tengo apuntado cualquier cantidad de gente que 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 o sea es más la gente que no está dando nada claro hay gente que es muy generosa que ha dado y eso damos gloria a Dios yo acepté el reto Cancún como que me suena ese Cancún estado en Cancún como unas 5 veces es un lugar bello y las mujeres aleluya aleluya solo el cocobongo lo único que está endemoniado en ese Cancún pero dejemos al cocobongo quieto entonces al final de esta transmisión vamos a subir aquí tengo al muchacho que se encarga de las redes sociales hoy me siento así como amparado me siento como que como que estoy en otro nivel vamos a estudiar un poquito la palabra y vamos a ir a la palabra salmo 139 dice el salmo 139 verso 16 mi embrión vieron tus ojos eso dice la reina Valera de 1960 de Casiodoro de Reino de Cipriano de Valera mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas el verso 17 dice con precioso mesón oh Dios tus pensamientos cuán grande la suma de ellos esta palabra está ahí leída desde la reina Valera es interesantísimo leída desde la reina Valera me parece interesante pero cuando definimos la palabra embrión embrión tiene que ver con un esperma que fecundó el óvulo de una mujer y se convierte en un embrión estamos hablando de carne estamos hablando de cuestiones humanas entonces decir que los ojos de Dios vieron mi embrión suena como muy dulce suena como muy romántico como muy lindo como muy tierno porque uno dice wow los ojos de Dios me vieron cuando yo estaba en el vientre de mi madre me parece espectacular pero cuando vas a la escritura te das cuenta que no es así cuando uno lee algunas versiones más antiguas las versiones más antiguas dicen mire que interesante mire que interesante lo que dice esta versión esta versión me parece espectacular esta versión que tengo aquí importa lo que quiera bendecir mire lo que dice el salmo 139 salmo 139 mire que fuerte es esto aquí lo tengo esta biblia es muy nueva entonces las benditas letras se pegan y eso de estarse untando saliva en los dedos es muy asqueroso eso le falta glamour a uno también cuando uno lee aquí el salmo 139 el verso 16 de esta versión de la escritura de esta versión de la escritura ayúdame bien esta versión de la escritura cuando uno lee el salmo 139 aquí aquí dice salmo 139 verso 16 dice tus ojos alumbraron los códigos que estaban escritos en mi espíritu como si fuera un prisma la pregunta es que es un prisma un prisma es algo que tiene muchos colores es algo que cuando se refleja la luz se hace un destello un prisma es algo parecido a lo que era la vestidura de luzbel porque la vestidura de luzbel era de puras piedras y era como si fuera un espejo entonces donde la adoración pegaba la adoración pegaba contra la vestidura de él y se reflejaba hacia el trono del eterno entonces dice tus ojos alumbraron los códigos que estaban escritos en mi espíritu como si fuera un prisma que al encontrar un mentor con la palabra correcta oiga que fuerte es esto entonces los códigos se descifrarían y ahí se cumpliría todo lo que estaba escrito en tu libro esto me parece espectacular esto me parece algo impresionante porque me parece impresionante aquí está esto me me parece impresionante esto que es lo que Dios está diciendo allí lo que Dios está diciendo allí es que nosotros podemos ir por la vida y hasta que no entendamos eso daremos vuelta como el pueblo de Israel sin encontrar el norte para poder llegar cuando uno se va un poco más atrás en la historia uno se da cuenta que para los judíos o para la cultura judía cuando una mujer nacía no era importante mire que es interesante que Jacob tiene varias hijas pero dentro de esas hijas tiene 12 hijos curiosamente ninguna de las hijas se le atribuye ninguna tribu solamente a los hijos porque para los judíos un hijo era demasiado importante ahora cuando uno examina algunas cosas se da cuenta que lo primero que hacían cuando nacía un varón era que le buscaban a alguien llamado mentor el mentor era demasiado importante hola mi niña bella espero que esté bien de ese dedito ya y que pueda salir a correr y a jugar fútbol entonces cuando el mentor se le asignaba el mentor no era un loco que iba por la vida el mentor no era un tipo que iba por ahí caminando el mentor no era alguien que llegaba y se ofrecía como se ofrece la gente hoy que yo te ofrezco la cobertura que yo te ofrezco que vengas para acá que te acerques a mí no, no, no así no era eso el mentor era alguien que había sido escogido por el eterno cuando el papá de su familia se encontraba con ese mentor él sabía que ese era el hombre que le aseguraría a su hijo y a la familia le aseguraría posteridad escucha esto porque fuerte le aseguraría maximización de potencial le aseguraría vigencia en la tierra de los vivientes le aseguraría el dominio sobre la tierra donde él viviría le aseguraría que el apellido o el nombre de su padre no desaparecería de la tierra de los vivientes le aseguraría la maximización de todos los recursos de su padre le enseñaría administración le enseñaría gobernar número nueve le enseñaría moverse dentro de los negocios de su padre y no ser como el hijo pródigo porque acuérdense que no solamente era un hijo pródigo era pródigo el que se fue pero también era pródigo el que se quedó porque el que se quedó estaba lleno de celos el que se quedó era pródigo dentro de la casa el otro era pródigo fuera del hogar entonces estamos hablando de dos hijos pródigos porque uno era pródigo porque estaba comiendo en medio de cerdos el otro era pródigo porque a pesar de que comía banquetes siempre tenía una desgracia dentro de pensar que era lo que estaba haciendo el que estaba fuera yo conozco mucha gente que muchas veces desearían la vida de un impío guácala guácala 1500 millones de veces guácala usted cree que yo voy a desear la vida que tiene pitbull hello a pitbull le gustaría vivir como vivo yo usted cree que yo voy a desear la vida de daddy yankee y menos como cantan esos tipos de mal usted cree que yo voy a desear la vida de maluma de repente maluma si está graciosito pero también tiene sus problemitas que dios lo ayude usted cree que yo voy a desear la vida de romeo santos hello por favor usted cree que yo voy a desear la vida de este tipo de gente por amor a dios entonces no se puede ser pródigo dentro del hogar no se puede ser pródigo no se puede ser pródigo teniendo toda la bendición y la vida de dios para ti no se puede ser pródigo no se puede ser pródigo ah que de repente romeo santo tiene mucho dinero tal vez yo no tengo lo que él tiene pero pero tal vez no estoy tan lejos tampoco entonces no me preocupa ni me molesta así de sencillo no se puede ser pródigo no se puede ser pródigo viviendo en la casa de tu padre entonces cuando la cuando agarraban el mentor y lo traían donde el chico para que lo mentorizara literalmente ocurría esto sus espíritus quedaban enlazados para siempre sus espíritus no se moverían nunca más quedarían amarrados quedarían amarrados para siempre por eso yo no creo en la gente que en la vida que tienen no se cuantos pastores tienen a todo mundo le dicen papá a todo mundo le dicen papá antes tenían un papá ahora tienen otro papá estos son unos pobres locos que ni siquiera tienen identidad pero eso es un problema serio yo tuve un pastor mi pastor murió hace casi cuatro años murió antes de morir dejó dejó a otra persona para que fuera mi pastor y la gente a veces se pregunta ¿y quién es tu pastor? eso a usted no le importa es mi pastor punto yo no te ando preguntando por el tuyo entonces quédate quieto métete en tu asunto y vive con Dios se acabó la historia punto entonces cuando los espíritus quedaban amarrados eso le aseguraba al padre de familia eso le aseguraba al padre de familia que su hijo no sería un caos en la tierra oiga porque esto es poderoso esto es demasiado poderoso hoy ese sistema que tenemos hoy de que todo mundo ora para que Dios me revele cuál es mi llamado que Dios me revele cuál es la razón por la que yo estoy aquí que Dios me revele qué es lo que Dios quiere hacer conmigo Alex Martínez que Dios te cuide mucho hijo abrazo para ti grandote ya extraño verte muchacho eso es antibíblico eso es antibíblico porque lo bíblico es que cuando el mentor veía al muchacho al mentor se le alumbraban los ojos del entendimiento entonces el mentor veía los códigos que estaban escritos en su espíritu entonces el mentor le decía tú naciste para esto para esto y para esto o quizás no naciste ni para esto ni para esto ni para esto naciste para esto quédate quieto tú tienes ganas de ser médico pero tú no serás médico porque a ti te tienen una distorsión una distorsión emocional a ti te tienen un problema serio entonces el problema grande es que hoy tenemos demasiada gente que lo que tienen es un pastor pero no un mentor eso es triste por eso usted escucha a su pastor predicar y usted se da cuenta que usted es un líder número tres pero usted se da cuenta que su pastor es como un líder número dos porque cuando usted ve a su pastor usted no ve para arriba usted tiene que ver para abajo y por eso es que no creces porque para poder crecer si tú eres un líder número tres tienes que tener por lo menos un líder número cinco seis o siete que cada vez que lo ves tienes que ver para arriba y tú tienes que decir wow yo necesito crecer y crecer por eso es que Pablo dice imíteme a mí como yo imito a Jesús porque al imitar a Pablo usted estaba imitando la vida de grandeza de un hombre que había estado a los pies de Gamaliel por muchísimos años y había sido formado de la manera correcta el problema es que tú vas a una iglesia y tú ya sabes cómo empieza el culto y cómo termina tú ya sabes qué es lo que va a ocurrir tú sabes que la viejita de la esquina habla las mismas lenguas tú sabes que el otro habla las mismas lenguas tú sabes que el otro dice las mismas pistoladas ya tú te sabes todo de memoria entonces tú te preguntas y qué quiso qué ocurrió hay cultos donde uno va que lo que uno realmente siente es como ganas de bajar a todo mundo del altar y cállense la boca porque ustedes están estorbando lo que Dios quiere hacer el problema es que si dentro de ti dentro de mí hay códigos que a menos que encontremos un hombre con la palabra correcta los códigos no se descifrarán eso quiere decir que tu vida y la mía es como un rompecabeza si tu vida y la mía es como un rompecabeza entonces es el equivalente a que caminaremos dando vueltas como el pueblo de Israel sin encontrar el norte de Dios por eso hay millones de hijos de Dios que no encuentran norte que no encuentran realidad existencial y tenemos millones de hijos de Dios que en vez de sentirse bendecidos más bien lo que lo que desarrollan son almatismos con sus pastores como almatismo si porque para ellos el pastor si fuera yo entonces me dirían Rafita ay el pastor Rafita yo lo quiero mucho porque el pastor vamos a hablar de César porque no me gusta el Rafita vamos a hablar de César bueno el pastor Cesarito ay es que César yo lo amo demasiado no disculpame la gente que camina conmigo sabe que aquí no funcionamos por amistad aquí no funcionamos ni por almatismo podemos ser familia pero no nos vemos familiarmente porque la excesiva familiaridad engendra desprecio escuche esto hay gente que sabe todo de su pastor la Biblia me enseña a mí que los sacerdotes dice que agarraban el arca dice que una vez se mojaron los pies hasta los tobillos el río se abrió otra vez se mojaron se metieron con el agua hasta las rodillas el río se abrió otro día se metieron el agua a la cintura el río se abrió otro día se metieron el agua hasta los hombros el río se abrió el pueblo pasaba y esperaba al otro lado pero cuando el pueblo esperaba era para mirar a los sacerdotes los sacerdotes caminaban 450 codos mil metros y dice que entonces perdón mil codos 450 metros entonces el pueblo empezaba a caminar eso quiere decir el pueblo nunca caminó con los sacerdotes el pueblo no olía sacerdote ese cuento que los pastores dicen es que los pastores huelen a oveja discúlpame Jesús no olía a Pedro no me vengas con esos cuentos extraños que eso es ilógico es más esa figurita de ovejita ay es que yo tengo unas ovejitas hermano discúlpame las ovejas son estúpidas las ovejas son tontas las ovejas son débiles a las ovejas hay que echarle un poco aceite porque se le meten unas moscas por la nariz que las matan discúlpame la figura más grande de un hombre una mujer de Dios no es la figura de una oveja es la figura de un soldado por eso el apóstol Pablo habla de los soldados porque el soldado lo hieren y se vuelve a levantar el soldado aprende de las experiencias el soldado es un estratega el soldado no anda llorando todos los días como niño delante del diablo el soldado es una persona que camina por encima de los obstáculos y es un hombre una mujer de batalla da sí ahí funciona el asunto ahora si dentro de mi espíritu hay códigos y esos códigos no se descifrarán porque lo único que tú has escuchado en las iglesias es un calenturiento que lo que tienes ganas de profetizar y te dice el señor me dice desde que tú venías entrando el señor me dio una palabra wow digo yo como hacen como hacen como hacen es que desde que te vi Dios me habló wow yo me quedo así digo yo que increíble curiosamente Dios le habla siempre para los demás pero si tú vas a su casa te das cuenta que su esposa vive frustrada porque ni la mujer le cree si vas a su casa te das cuenta que sus hijos ni siquiera creen en su ministerio te das cuenta de la miseria en la que vive a todo mundo le anda profetizando prosperidad pero él vive hecho una desgracia que no tiene ni donde caer muerto entonces yo Rafael Ramírez Martínez no creo en ese tipo de cosas porque para mí esa es brujería encubierta porque si yo te voy a enseñar a ti el camino yo tengo que haberlo caminado primero si yo te voy a decir a ti como es que se puede orar por un enfermo yo tengo que probar que cuando yo oro los enfermos se sanan si yo puedo orar por un muerto y se puede levantar eso es el equivalente que entonces en esta escuela ministerial va a haber una impartición de parte del Señor tan sencillo como eso va a haber una impartición de parte de Dios ahora esto que estoy diciendo molesta yo lo sé yo sé que molesta porque a la gente no le gusta eso y menos a los ministros no les va a gustar eso les cuento un secreto sin que se ofenda ningún pastor la inmensa mayoría de pastores en el mundo con excepción de algunos que yo conozco que son mis amigos pero la inmensa mayoría no oran la inmensa mayoría no saben qué es ayunar y si usted quiere mírelos toda la gente que usted ve con problemas de obesidad esa gente no tiene ni idea qué es ayunar porque los guerreros no son panzones los guerreros son gente mire flat hello los guerreros son flat hermano flat los guerreros son así hermano los guerreros búsqueme la historia búsqueme la historia un hombre de avivamiento búsqueme la historia una mujer de avivamiento búsqueme la historia un general de Dios que fuera un obeso ninguno porque todos eran hombres que caminaban muchas millas creyéndole a Dios era gente que dormía poco era gente que ayunaba mucho era gente que pasaban metidos en el secreto con Dios era gente que caminaba lejos de esta atmósfera de la tierra y metidos en lugares celestiales con el padre así de sencillo es esto fui a un país fui a un país donde el lema de ese país da vergüenza porque como me veían a mí así medio flaquito y jalado en la cara decían es que pastor sin panza no es de confianza oh my god o sea que en ese país para ser pastor hay que tener una gran panza porque si tienes panza es de confianza yo Rafael Ramírez no me congregaría jamás en una iglesia donde un hombre sea obeso porque si ese hombre no puede administrar bien el templo del Espíritu Santo y es un pésimo mayordomo de su propio cuerpo ese hombre no tiene nada que enseñarme a mí eso sería como rascarle la panza a Buda y creer que Buda puede hacerme un milagro cuando es un pobre obeso que ni siquiera puede resolver su propio problema y yo voy a ser tan bruto de andarle rascando la panza y pidiéndole un milagro a Buda eso es un insulto a la inteligencia eso gente como yo no lo cree en esta escuela voy a ser violento y voy a decir cosas fuertes y voy a hablar de cosas porque si la gente se escandalizó hablando yo de las creaciones de Dios si la gente se escandalizó con la idoneidad eso era apenas un aperitivo yo lo dije desde el principio eso es un aperitivo cuando yo entre en aguas profundas cuando entre en aguas profundas la gente va a decir Dios mío que es lo que este hombre está diciendo y está en la Biblia no es invento mío está en la escritura está en la escritura por eso yo no creo en una iglesia que va a gobernar una iglesia que no gobierna sus propias emociones no puede ser iglesia una iglesia que no gobierna ni su propia lengua no puede gobernar en esta tierra una iglesia que solo vive de chisme en chisme de murmuración en murmuración esa iglesia no gobierna esa iglesia es esclava del diablo esa iglesia nunca entendió lo que es caminar sobre serpientes y escorpiones una iglesia que no tiene ni siquiera capacidad para frenarse lo que come porque cree que la comida ya se se va a acabar mañana no así no es hermano así no es así no funciona así no funciona si nosotros le vamos a enseñar este planeta si le vamos a enseñar este planeta quien es Dios vamos a enseñar con el ejemplo vamos a vivir una vida que la gente pueda decir wow me gustaría vivir como vive esa persona me gustaría caminar como camina esa persona me gustaría tener los hijos o las hijas que ese hombre tiene me gustaría ser lo que son yo no soy religioso ni legalista pero si sé que Dios es legal llegué a una congregación en Honduras y entonces en esa congregación Reymundo y todo el mundo profetiza yo no tengo problemas pero hay cosas que no soporto habían dos gorditas ahí en una esquina bien agarraditas con los novios con unas blusitas así bien bien peladas y con un escote así que se le veía casi la mitad de los senos yo no la hacía del pastor que Dios la bendiga no me importa a mí no me no me invitaron a ver la silla el pastor y me invitaron a predicar y fui a predicar pero cuando antes de que yo predicara el pastor de esa iglesia se paró y él tiene como complejo porque se pone anillo en todos los dedos parece como a Mario Baracos y unos anillos malos y baratos hermanos y un relojito malo también que andaba en la mano y una pulsera mala también yo dije este muchacho lo que está enfermo en la cabeza hermano porque aquellos que si tienen cosas buenas al rato ni se las ponen hermano y entonces yo recuerdo que cuando llego ahí dice este hombre mis hijas tienen una palabra y yo me quedo así ¿cuáles hijas? las que estaban ahorita ahí agarradas con los novios bien apretadas y el novio le tenía la mano puesta en la pierna me van a decir a mí que ese aparato es profeta por favor si eso es profeta entonces yo soy Donald Trump hermano por amor a Jesús eso es una falta de respeto hermano eso es una falta de seriedad la santidad de Dios y entonces las mujeres se paran y dicen así dice el Señor pueblo mío pueblo mío has venido cansado esta noche has venido triste me aprendí toda la historia has venido sin fuerza pero yo te doy nueva fuerza dice el Señor levántate y da voces de júbilo porque yo soy tu Señor y la gente decía y yo así con una cara así con esta cara me van a decir a mí que Dios está hablando esa bobada que esa mujer dijo pero hay iglesias para ese tipo de locos hay iglesias para ese tipo de gente y el problema de las iglesias emocionalistas es que toda la vida tienen que tocarles algún tornillo porque algo lo tienen flojo y tienen que tocar algún tornillo para que ellos empiecen a pegar gritos los hombres que van a marcar que van a marcarle la cancha al diablo los hombres y las mujeres que van a caminar sobre demonios sobre principados los hombres que van a despojar al poder del diablo de las naciones los hombres y las mujeres a usted y a mí nos escogieron para el día final a usted y a mí nos escogieron para este tiempo final se está instaurando un orden mundial se va a instaurar un chip va a haber todo un movimiento el anticristo muchas cosas es decir usted y yo somos la última generación y yo no me voy a morir yo no me voy a morir yo no me voy a morir hasta que yo no vea este planeta temblando y hasta que yo no vea lo que este libro dice y si yo tengo que invertir mi última gota de sangre lo voy a hacer para que a alguien se le descifren los códigos y pueda entender que no estás aquí para estar en esa lloradera detrás de un viejo ni detrás de una loca para no estar en esa lloradera por una locura y por una tontería sino que Dios te tiene aquí por algo superior para que dejes de ser mediocre llorando toda la vida atrás de una de un órgano masculino genital o de un órgano reproductor femenino toda la vida llorando las mismas estupideces llorando por las mismas tonteras mariqueando por las mismas tonterías lloriqueando un demonio así chiquito te hace pasar la noche en vela no sabes ni qué hacer cuando tú deberías de ser el tormento del diablo y deberías de ser el tormento de los demonios que cuando tú vengas de camino en el carro o en el auto las brujas y los brujos digan ahí viene Yolimar prepárense ahí viene César reúnan a todos los demonios que hay aquí porque viene César no hay que anunciarlo ni siquiera en radio no hay que anunciarlo en las redes sociales porque la gloria que Yolimar carga la gloria que César carga pone de rodillas el infierno y ponen problemas al diablo ¿cómo? si la Biblia dice que Pablo iba para Éfeso y dice que se reunieron en Éfeso y gritaron por dos horas grandes Diana de los Efesios y cualquiera que entienda la historia sabe que Diana era una deidad porque hay muchas deidades femeninas entre ellas Sofía entre ellas Artemisa entre ellas Atenea entre ellas Venus Sofía es la diosa de la filosofía entre ellas Marte Hello Atenea Diana de los Efesios grande Diana María la reina la reina de los cielos según lo dice la escritura por eso es que si hay código dentro de mí entonces esto de congregarse no es tan fácil como la gente lo piensa no es que voy a esa iglesia porque la música es muy buena voy a esa iglesia porque me gusta como predican no esto no es cuestión de gusto esto no es cuestión de gusto me dijo un día de esto una hermana que yo quiero muchísimo y respeto mucho es una predicadora buenísima para predicar y tiene una palabra poderosa pero ella me dijo algo y a mí me llamó la atención porque ella me dijo es que todas las mujeres buscamos un amor bonito y me llamó la atención esa palabra y yo le dije que es un amor bonito que te lleven al cine que te agarren de la mano que te lleven el desayuno a la cama yo soy bueno preparando desayunos que te dejen papelitos debajo de la almohada eso es un amor bonito que antes de dormir te digan al oído te amo ese amor bonito me parece es interesantísimo pero a mí me parece que ese es el amor que nos vendió Hollywood ese es el amor de Blancanieves y los Siete Enanos ese es el amor de la Cenicienta ese es el amor de Rapunzel ese es el amor de Disney pero cuando hablamos de que cuando tú encuentras idoneidad cuando tú encuentras idoneidad a veces a veces sale sobrando algunas cositas porque si el plan de tu rey es poner reyes en esta tierra para que estauren el reino de él en esta tierra entonces quiere decir que tu plan y el mío es colonizar una tierra para el Dios que te envió a ti de la eternidad a esta a esta eternidad presente a quien iremos quien iremos tienes palabras de vida a quien iremos es que yo estoy viejo ya hermano de que el tiempo que estaba jovencito esta música era una locura hermano por amor a Dios hermano y mi tiempo eso era una locura hermano hablar de Marino hermano pero es que había que ir a un concierto con Marino hermano usted terminaba tirado en el piso pegando gritos y decenas de decenas de gente llorando y aceptando a Jesús y gente revolcándose siendo libre de demonios ahora usted va a un concierto con un montón de gente cachiflada hermano que todo el mundo lo que está ay que hombre más lindo Dios mío yo quisiera un hombre así para casarme arruinado por completo si hablamos si hablamos de códigos parece que en los códigos no aparece el amor bonito ese amor de Romero y Julieta ese amor de los casos de Sherlock Holmes ese amor parece que no existe ese amor no es real cuando Dios toma un hombre como Tele Osborne cuando Dios toma una mujer como Daisy de Osborne que predicaba a él o predicaba a ella era la misma gloria se levantaban los muertos se levantaban por millares los paralíticos donde esa gente llegaba ponían de cabeza una nación los médicos se asustaban porque los médicos sentían que se iban a quedar sin trabajo parece que con ellos el amor bonito como que no funciona claro que se amaban seguramente tenían momentos de intimidad claro es normal seguramente caminaban agarrados de la mano posiblemente pero cuando estaban en el altar los dos brillaban y mientras ella predicaba usted veía a Tele Osborne en una esquina con las manos así intercediendo por ella y cuando él predicaba ella estaba en una esquina con las manos intercediendo por él para mí eso es idoneidad idoneidad es cuando tú eres una pesadilla en la tierra y Satanás sabe que él no puede meterse con la idoneidad porque la idoneidad trae gloria a la tierra de los vivientes ¿sabe por qué hay tanta gente arruinada orando ore por mi marido ore por la mujer que esta mujer es muy brava que este hombre tiene un carácter terrible porque ese Dios no te lo dio tan fácil como eso ese te lo dio la carne para no ofender para no decir que te lo dio el diablo ese te lo dio la carne ese te lo dieron tus pensamientos porque nunca entendiste ni te ubicaste que Dios iba por encima de todo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa yo me encontré una muchacha allá en el África y yo le puse de sobrenombre Maggie me parece que por ahí apareció y yo le puse de sobrenombre Maggie porque tiene un nombre rarísimo y esa muchacha una morena altísima linda ella se parecía como a Naomi Campbell pero Naomi Campbell es horrible a la parte de esa muchacha una muchacha con los dedos descalzos esa mujer no sabía que era un manicure tenía los dedos redondos así como si fueran las baquetas esas de la batería no sabía nunca en su vida le hicieron un pedicure nunca curiosamente tiene el cabello lacio una morena con cabello lacio bella bella ella una mulata con los ojos verdes y aquella noche ante unas 500 mil personas yo miré y yo la miré y le dije quien es ella y la muchacha me miró estaba llorando le dije ven acá le dije así dice el señor dice el señor que en tres años y medio el te cambiará la vida para siempre Dios me dice que aparecerá un hombre alto blanco el hombre es estudiante de medicina el señor dice que ese hombre es multimillonario y ese hombre vendrá a esta tierra pero tendrás que esperar tres años y medio si tú aguantas tres años y medio tú llegarás donde el padre dijo que llegarías esa mujer después me cuenta a mí que tenía un poco de locos atrás de ella un poco de locos unos viejos feos que son unos viejos feos que si con ropa son feos como crees sin ropa eso sería un desastre no reprenda al diablo hermano y dice que ese día ella renunció dice que cuatro de sus hermanitos habían muerto de hambre y esos hombres le ofrecían a ella que ella se revolcara con ellos y que el hambre se terminaba en su casa pero aquel día escuchó al hombre de Dios hablar y esa mujer a los pocos días se fue y se fue desde aquella aldea desde aquella aldea ya lejísima se fue a vivir a un lugar de una gente que vivía en Nigeria pero que sabían muy bien lo que era hablar francés y ahí aprende ella a hablar un perfecto francés empezó a enviarle dinero a sus padres ya los padres empezaban a tener una vida un poco mejor y con el dolor de saber que su familia estaba aguantando hambre la historia dice que a los tres años y medio ella regresó a la aldea y aquel día había llegado un joven francés que estaba haciendo una tesis porque estaba estudiando medicina y cuando él llega a la aldea se dan cuenta que él es un muchacho de Dios entonces el muchacho este le piden que predique y en África no es como los países de nosotros rapidito se reúnen miles y pusieron unos equipos y dieron que iba a predicar un francés el primer traductor que ponen el tipo se cae tomado por el Espíritu Santo el segundo que ponen se cae pero cuando la llama ella el pastor Maggie ya era otra mujer porque ya ahora Maggie se arreglaba las uñitas ya Maggie se arreglaba un poquito la cejita ya se arreglaba un poquito los pies era otra muchacha y entonces cuando Maggie venía caminando este muchacho empezó a mirarle y empezó a llorar y ella se quedó sorprendida él la mira a los ojos y le dice cuando tenía cuatro años de edad tuve un sueño el sueño se repitió a los siete años de edad y cuando cumplí doce años se volvió a repetir el mismo sueño y desde ese día tomé una decisión que yo esperaría a la mujer con la que Dios me uniría que era la idoneidad que Dios tenía para mí y el pastor la mira y le dice a ella el nombre de ella yo fui el que le puse Maggie y el pastor la mira y le dice hoy se cumplen los tres años y medio que el profeta Rafael habló hoy se cumplen tres años y medio la muchacha cayó al piso la muchacha no sabía qué hacer este joven le dijo a ella yo necesito que usted vaya a Francia conmigo quiero enseñarle a mi papá quiero enseñarle a mi mamá entonces me llaman a mí de la aldea y yo le digo a ellos bueno llévensela a ella para Nigeria enséñenle a ella comer como come la gente porque esa no es cualquier gente tiene que aprender a comer se imagina usted estar comiendo delante de una gente fina y usted comiendo sopa por favor y habla de reino y ni siquiera sabes comer como comen los reyes y habla de reino y ni siquiera puedes deshacerte de una manía estúpida y habla de reino y durante un mes unos pastores que son hijos espirituales míos la ensayaron le enseñaron a caminar con unos zapatos de taconcito y yo ayudé y le compraron otra ropita y al mes la muchacha viajó a Francia con su papá y su mamá una muchacha morena toda la vida descalza toda la vida descalza y cuando llega a Francia con sus padres unos campesinos humildes los esperaron en el aeropuerto una familia multimillonaria y cuando esa familia los ven la mamá del muchacho que no era una suegra loca como muchas que hay miró a la muchacha y le dijo al hijo esta es la mujer que Dios me había mostrado y la abrazó y le dijo eres mi hija no te dejaré nunca más regresar aquí te quedarás y te puedes traer a toda tu familia para hacerle una historia corta hoy Maggie que yo le digo Maggie tiene dos hijos así preciosos porque esa mezcla entre negro y blanco sale una cosa espectacular hermano y esa negra con los ojos verdes hermano y ese francés con los ojos azules son unas cosas preciosísimas aleluya y esos niños son mis nietos los tipos son locos conmigo y Maggie que nunca en su vida imaginó ponerse unos zapatos Louis Vuitton de cuatro mil euros hoy no solo se los pone hoy Maggie tiene su propia marca hoy Maggie usa un un bolso que vale dieciocho mil euros hoy Maggie conduce un auto último modelo cuando yo llego a los aeropuertos se vuelve loca conmigo y me agarra y me dice mi viejito lindo y me quieren un montón el marido de ella ese tipo es loco esa gente deja la cama de ellos me la dan a mí el problema es esperar el problema es cuando no sabes esperar el problema es cuando crees que el tren te va a dejar y que estás en el último vagón del tren el problema es cuando no tenemos la capacidad para decirle a Dios yo quiero esperar en ti señor usted quiere treparse por las paredes en la madrugada le cuento que algunas veces yo también quise treparme desesperado buscando señor y que no 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 y Dios dijo quédate quieto quédate quieto yo pago y pago bien dice Dios quien podía imaginar y no me diga que esa mujer es morena no ella no es morena moreno soy yo ella es negra esa es negra 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 quien podía imaginar que esa negra en esa jungla eso es una jungla eso queda seis horas de Nigeria quien podía imaginar que esa mujer Dios le iba a llevar su idoneidad desde otro continente cuando tú sostienes una palabra cuando el código oculto se revela cuando el código oculto se revela pero es que el código no se revela a menos que encuentres al mentor correcto este montón de locura pastor pero es que a mí me profetizaron y fulano me dijo y la fulana me dijo no 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 mentira a ti lo que te echaron fue puro esperma seco a ti te echaron pura inmundicia encima a ti te echaron cualquier porquería menos una palabra de la boca de Dios cuando tú encuentras la idoneidad cuando los códigos empiezan a descifrarse cuando el código empieza a descifrarse entonces tú encuentras que realmente no es difícil es un honor servir a Dios es una bendición gigante servir al rey es una cosa tremenda tú no tienes que pasar la noche entera pidiendo úsame mañana respáldame mañana no tú pasas la noche entera porque tú porque tú cuál es la palabra que yo digo porque tú disfrutas estar con tu padre eso es otra cosa entonces cuando el día siguiente vas al altar tú no eres un predicador ungido tú eres una manifestación de Dios en la tierra de los vivientes pero para eso se necesita un mentor un mentor que pueda ver en ti lo que otros no ven por eso tienes años mi niño por eso tienes años mi niña de dar vueltas como el pueblo de Israel y da vueltas y da vueltas una de nuestras pastoras se lo voy a contar porque ella me dio el permiso una de nuestras pastoras se unió al ministerio nuestro hace dos años un día ella me llamó y me dijo no sé qué hacer con mi marido y yo le dije yo no quiero abrir la boca porque si abro la boca estarás en problemas ella me dijo ábralo diga lo que tiene que decir yo le dije Dios me dice que tu marido sufrirá un accidente y Dios me dice que en el accidente él morirá y yo voy a llorar entonces ella se me quedó mirando y me dijo pero como yo le dije bueno entonces no abro la boca me quedo quieto porque si yo te voy a hablar lo que Dios me dijo que te hable aquí le vamos a poner un fin a esto porque esto de estar peleando toda la vida con una mujer y con un hombre para que se convierta esto no es vida ni para el diablo hermano hay gente que no califica ni para ser hijo del diablo hermano así de sencillo y entonces ella me me llamó como a los dos meses y me dijo abra su boca profeta y le dije póngame ese hombre el teléfono y me lo puso y le dije así dice el señor el tipo no tenía problemas conmigo nunca tuvo problemas conmigo a él no le convenía y entonces le dije así dice el señor arregla tu vida porque te quedan siete días de vida arregla tu vida porque el ministerio de esta mujer es muy grande y tú para lo único que has servido es para hacer una piedra de tropiezo en la vida de este hombre de esta mujer perdón y el hombre empezó a llorar y me dijo es cierto ella no lo sabe pero muchas veces satanás me habló a los oídos en sueños y satanás me dijo destruyela 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 no la dejes no la dejes que sea libre esa mujer hoy su marido murió hace un año más o menos atrás un año más o menos esa mujer su iglesia ha crecido yo estaba ministrando este domingo para su ministerio curiosamente en esta pandemia la iglesia se le revolucionó esa mujer nunca en su vida lo que no logró en 14 años de ministerio lo ha logrado en un año una cosa espectacular todo creció todo cambió todo se movió empezaron a llegar hoy el gobernador de esa ciudad se congrega con ella el alcalde electo es de la iglesia de ella hay como dos diputados que van a su congregación la mujer tiene dinero cual nunca antes había tenido y antes toda la vida andaba con una platita a ver quien me regala 10 dólares a ver donde agarro un dólar a ver como hago para conseguir 100 dólares para pagar la renta hoy no hoy tiene un edificio gigante hoy tiene todos los que le da la gana hoy tiene lo que sea esta mañana me llamó y me dijo apóstol tengo un diezmo para usted y me habló de la suma que era si yo hubiera sido otro yo salgo corriendo voy corriendo a buscarse no hermano yo tengo otras prioridades hermano a mi no me mueve el piso el billete hermano esa es la ventaja de no ser pobre hermano y yo le dije pero tanto dinero tienes que tu diezmas eso y se puso a reírse porque yo no me doy cuenta cuando ellos diezman porque ellos ingresan todo a una cuenta que hay y yo no toco esos diezmos esos diezmos los usos para darle de comer a gente que tiene hambre ahí está su ministerio se fue a las nubes su ministerio se fue a niveles de gloria pero quien entiende eso quien logra agarrar eso porque hablar de idoneidad no es hablar y voy a soltar una bomba final porque me quedan dos minutos para terminar los que están casados con esto creo que van a terminar pensativos esta noche agárrele a César usted para cuando se case la mayoría de ustedes esto no es para los solteros los solteros cierren los oídos y tápenselos esto es para los casados o por lo menos para los que están juntos las parejas lo único que saben es hacer el amor en la carne nunca en su vida aprendieron que es tener una intimidad en el espíritu lo único que saben es las locuras que pueden hacer en la carne nunca en su vida supieron que es porque Pablo dice que ya no son dos son uno quiere decir que hasta el espíritu se frisa son uno entonces si usted es un espíritu porque usted sigue haciendo el amor en la carne y porque no logra entender que también hay una dimensión donde los espíritus se frisan y si los espíritus eran pareja en la eternidad ¿cómo es eso? por eso es que los matrimonios se divorcian por eso es que las parejas terminan hechos una desgracia porque lo único que conocen es carne y carne y carne y lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es grande es este misterio dice Pablo ¿cuál es el misterio? el misterio es que dos se conviertan en uno dos sean uno ah pero es que yo en el cementerio bíblico perdón en el instituto bíblico a mí me enseñaron que los espíritus o los ángeles no tienen sexo te enseñaron mal porque los de Génesis capítulo 6 se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos se llamaban Néfilis y los hijos se llamaban Guibonis cumplimos una hora si quieren sigo hablando durante un ratito más desconecto y regreso desconecto y regreso